Yeah, de HL, y un barco de escuadra Yeah, 25 personas Yeah, soy de HL, de HL Yeah, drogas digitales, WP HN Ya un killer, yeah, Batman, yeah Oscar Legretario, L.M. D.H.R. Crudo, D.H.R. Crudo Somos animales, yeah Hoy quien morira con intranquilidad Así tengo la ciudad Fama, dinero, perras, drogas, calles, problemas Pounds, Pounds Aquí mueres o respetas y me miras con mis velas Y tiras en tus rolas Mírame tranquilo Éxito soy jodido Al mando de mi estado Lo estoy representando En lo más arriba del reino La corona está brillando Es de color cromo y lo estamos inhalando El rap más real lo estamos predicando La calle más sucia la estamos relatando En Nuevo León estamos alterando En todo el país Alguien está esperando Sin querer vivo viajando Más de una mujer Hacia cualquier destino Por eso mi ex esposa Odia este vicio Si tengo más de una Es porque lo merezco Si tengo más de una Es porque lo merezco Triturando María Desde mi cantina Vidas en rimas Desde mi rincón Convertido en cabina DHR mi autoestima Nada nos lastima Vamos más allá Ve lo que imaginas Es otro nivel Sabemos que aquí no hay rivales Nada más yo y mis animales Todo el que está aquí es porque se lo ha ganado No hay culos ni pendejos entre los que de mi lado Chequeos de rutina más frecuentes que tocadas Está bien pendeja pero tiene buenas nalgas Putas hablando de putas porque quieren ser mis putas Cuando te toca y me veas ni me discutas Calaca va como placa brillando en lo oscuro Vivo el presente no hay pasado ni futuro Aún así hay planes más que mi propiedad Puta prioridad de alcanzar a la ebriedad Amable con todos enemigo del que quiera Lo estoy haciendo sigues en lista de espera Cambié sus rostros de enojo por una expresión de espanto Eres rapero Ni tanto En la calle King En el Rap Kings Viva la 25 Shut up kid Ah Estamos preparados yo y mis soldados Controlando el estado X25 THR Es todo Intoxicando como el cromo Los dientes que brillaban en la noche Mascando peyote Mascando peyote Me puse bien sonriente Oye mi hermano Yo no necesito de personas Tengo amortizadas mil vecinas Por poco la lave pollas Y otros vienen a joder aquí Bro, bro THR perro Tu nombre no existe aquí Bro Llego como nombre pa' la calle No me digas que ando cuando voy Si que lo pare Con mi tu no sabes Subiendo animales Esto en la vida no son criminales Fumándome árboles Aluzándome puercos y parques THR en la placa Contra el terreno Perro Esto es tu pinche en tierra A mi no me interesa de que vaya a hablar Bang Nadie se mete con mi clica Bang La nueva orden mundial Aquí esta contado el cuadro que va a gobernar A mi no me interesa de que vaya a hablar Bang Nadie se mete con mi clica Bang La nueva orden mundial Aquí esta contado el cuadro que va a gobernar En el rap No vas a encontrar Nada mejor que mi clan Te sientes una estrella Pero vas a dejar de brillar Mi clicaquila Te mata en rimas Mi clicaquila Te mata en riñas Mi clicaquila De HRD por vida En el En el En el En el En el rap No vas a encontrar Nada mejor que mi clan Mi clicaquila Quien quiera que lo vea diga la ex La ex En busca del tesoro el oro es de la ex Pura pirateria Pura pirateria Pura pirateria Quien quiera que lo vea diga la ex La ex En busca del tesoro el oro es de la ex Pura pirateria Pura pirateria Pura pirateria